Tú tienes un amigo que te ama, tu nombre es Jesús, Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, Jesús, te lo amas. Que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús, Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, tu nombre es Jesús, Jesús. Que nos ama, 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 tu nombre es Jesús, Jesús.